¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 112 de Eda y Serkan. Comencemos. Este capítulo comienza con Eda. Ella está en el restaurante y en ese momento llega Serkan. Eda se sorprende al verlo y le pregunta, ¿qué haces aquí? Serkan solo le da un beso. Eda empieza a sonreír y le pregunta, ¿te acuerdas? Serkan le dice que no. Eda se enoja y le grita, ¿entonces por qué has venido y me has besado? Serkan le dice, baja la voz. Pensé que besándote recordaría algo. Eda le tira una cachetada. Serkan recuerda lo que le dijo Serén, que Eda y Denise están fingiendo todo. Que el compromiso, las invitaciones y la boda es todo mentira. Eda está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para recuperarte. ¿Acaso no te diste cuenta que está intentando separarte a ti y a Selene? Serkan dice que no. Serén dice, a ella no le importa nada ni nadie, solo ella. Eda se va del restaurante y Serkan va tras ella y le dice, espera Eda, aún no hemos hablado. Eda le grita, no tengo nada que hablar contigo. Serkan la detiene y le dice, espera por favor. Eda le grita, ¿qué quieres? El teléfono de Serkan empieza a sonar. Eda le dice, contesta y habla con tu novia. Serkan dice, pero el tuyo también está sonando. Eda dice, entonces yo también hablaré con mi novio. Ambos contestan y es Aydania y Fer. Ellas les informan que están detenidas en la estación de policía. Serkan y Eda salen corriendo, suben al auto de Serkan y se van. Enfrente de ellos estaba Selene. Ella los estaba vigilando desde su auto. Luego de un rato, Eda y Serkan llegan a la comisaría y ven Aydan y Aifer. Ellos se acercan y preguntan, ¿qué pasa? Aydan y Aifer dicen, nos detuvieron porque nos están preguntando por Alexander, pero nosotras no sabemos nada. También nos gustaría saber dónde está. Incluso uno de sus empleados en el restaurante dijo que él a veces desaparece sin avisar, que es normal. El policía dice, les estoy tomando declaración, tomen asiento. Aifer dice, pero llevamos más de dos horas. Aydan se acerca a Serkan y le pregunta, ¿has traído un abogado? Serkan dice que sí. Aydan le pregunta, ¿cuántos son? Serkan dice, ¿por qué quieres varios si dices que no has hecho nada? El policía dice, suficiente. Tomen asiento, continuaremos con la declaración. Serkan y Eda piden disculpas por interrumpir. Engin y Melek llegan a la estación. Eda sale con Melek a tomar aire, mientras que Serkan se queda conversando con Engin. Serkan le cuenta todo lo que Seren le confesó, que Eda y Denise son una farsa, todo es mentiras. Engin se sorprende y pregunta, ¿y qué harás? ¿Se lo dirás? Serkan enojado dice, no le diré que lo sé. La presionaré tanto que haré que ella misma confiese todo. Quiero que sepas que tú me ayudarás. Engin dice, haremos lo que sea necesario. Engin sale de la estación a llamar a Piril, mientras que Serkan dice, entonces, ¿estás jugando conmigo, Eda? Te daré una lección. Pasan las horas y vemos a Eda, Melek y Aifer en la sala de su casa. Aifer dice, no entiendo nada. Él te prepara una sorpresa, una cena romántica, ¿y tú estás enfadada? Eda dice, ¿por qué no se acuerda de mí? Parece que se está burlando de mí. Melek dice, él se esforzó en organizar esa cena, incluso nos pidió ayuda. Obviamente todavía siente algo por ti. Aifer dice que sí, es verdad. Eda dice, no es verdad. Y no quiero que Serkan se vuelva a sentir atraído por mí. Solo quiero al Serkan de antes. Quiero que regrese el Serkan que conozco. Tenemos recuerdos, un pasado en común, una historia, pero él no lo recuerda. Siento como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. No sé qué hacer. Eda llora y Melek le dice, la mente de Serkan no te recuerda, pero su corazón sí. Quieres que todo cambie en un instante y te entiendo. Pero las cosas tienen su tiempo y ocurrirá poco a poco. Eifer dice, no es culpa de él haber perdido la memoria. Melek dice, ¿acaso él no te dijo que si venía cien veces a este mundo, cien veces se enamoraría de ti? Eda no dice nada y Melek le dice, siempre que te ve al lado de Denise o de alguien, él explota de celos. ¿Acaso no te das cuenta? Eda se queda pensando y Eifer y Melek le dicen que no renuncia a él. Al día siguiente vemos a Serkan en su oficina con Engin. Serkan le pregunta, ¿hiciste lo que te pedí? Engin le dice que sí. Presionaremos tanto a Eda y Denise, los pondremos contra las cuerdas. No hice lo que tú me pediste, hice algo mejor. Serkan lo mira y pregunta, ¿qué es? Engin dice, mira, los invitamos a los dos a hacer una actividad. Y pase lo que pase, no se podrán escapar. Serkan dice, no sé de qué actividad hablas, pero Eda no se puede dar cuenta. Engin dice, no te preocupes. Serkan pregunta, ¿cuál es la actividad? Engin dice que aún no dirá nada. Primero tengo que llegar a un acuerdo con el establecimiento donde se realizará. Serkan solo lo mira y Engin le dice, concéntrate en tu trabajo y déjame a mí el resto. Serkan dice que está bien. La escena cambia a Denise. Él está en su trabajo bebiendo un café con Celine. Denise intenta llamar a Eda, pero ella no contesta. Celine dice, tenemos que hablar con ellos para saber qué fue lo que hicieron anoche. Denise dice, no creo que las cosas hayan salido muy bien. Ellos pelean constantemente. Celine dice, ellos fueron a cenar juntos. Se buscan constantemente. Denise dice, no puedes controlar los sentimientos de Serkan. Quizá tiene curiosidad por lo que sentía en el pasado. Tienes que hacer algo que sea efectivo que haga que él no sienta esa curiosidad. Celine dice, ¿qué hago? ¿Preparo invitaciones de boda como ustedes? Denise dice, no creo que tengas tiempo para eso. Creo que lo mejor es que te cases con él de una vez, sin avisar a nadie. Celine dice, sí, tengo que convencer a Serkan para casarnos de una vez. Denise dice, tenemos que convencer a Eda también para que los deje en paz. Por otro lado, vemos a Eda entrando a la empresa. Ella recibe una llamada de Denise. Él le dice que Celine vino a mi trabajo para hablar un poco sobre la remodelación y el diseño de su oficina. Luego se fue. Dijo que iría a ver el vestido de novia. Parece que Serkan se lo pidió. Eda enfurece y dice, ¿Entonces Serkan le pidió que vaya a ver un diseño especial de vestido de novia? Denise le dice que sí. Él se lo pidió. ¿Estás bien? Te siento enojada. Eda enojada dice, Estoy bien, no te preocupes. Eda corta la llamada y dice, Ahora vas a ver. Eda entra a la oficina fingiendo que habla por teléfono. Ella dice, Sí, cariño, he comprado fresas. Huelen bien. Es posible que hoy salga temprano. Podemos ir a cenar juntos. De acuerdo. Muy bien, mi amor. Te llamo más tarde. Un beso. Hasta luego. Serkan solo mira a Eda enojado y esta le pregunta, ¿Qué pasa? Serkan le dice, Espero que sueltes el teléfono. Eda le pregunta, ¿Quieres una fresa? Serkan dice, Soy alérgico. Eda dice, Oh, ¿verdad? Se me había olvidado. La memoria borra la información innecesaria. Serkan solo la mira y en sus manos tiene el papel con la regla que él impuso que dice, Prohibido el amor. Eda le pregunta, ¿Qué haces con eso? Serkan le dice, Creo que tienes razón. El amor no puede estar prohibido aquí. Es algo muy importante para toda la oficina y para todo el mundo que está muy necesitado de amor. Todo es mucho mejor cuando hay amor. Incluso, Hacemos nuestro trabajo mejor cuando lo hacemos con amor. Eda sorprendida pregunta, ¿Te sientes bien? ¿Lo del amor lo dices de verdad? Serkan dice que sí. Ahora volvamos al trabajo. Ellos trabajan y luego de un rato llega Selin. Ella se acerca a Serkan y le dice, ¿Puedes revisar los informes de publicidad? Serkan le dice, Lo haré más tarde. Estoy ocupado con la licitación de un proyecto. Selin dice que está bien. Selin mira a Eda y le dice, Hoy estuve en la cafetería de Denise, pero no le pregunté cómo van sus preparativos para su boda. Eda dice, Ya sabemos lo que queremos hacer. Todo está organizado. Selin dice, Seguro Denise querrá que lleves un vestido tradicional, pero es raro, ya que aún no veo un anillo en tu dedo. Eda dice, El anillo está en la joyería porque teníamos que ajustar el tamaño. ¿Algo más que quieras saber? ¿Te interesa saber los detalles de mi ramo? Selin dice que no. Tengo mejores cosas que hacer. Ella se va y Serkan solo ríe, ya que él sabe que todo es mentira. Eda le dice, Te lo preguntaré a ti. ¿Qué tipo de ramo debería llevar? Serkan dice, A mí no me importa eso, pero te diré que hacen una gran pareja. Son el uno para el otro y creo que deberían estar casados cuanto antes. Eda, sorprendida, dice, Tienes razón. Denise está impaciente. Serkan ríe y en ese momento, Engin y Ferit entran a la oficina. Ferit dice, El señor Ates está llamando. Él contesta y el señor Ates les informa que Art Life ha ganado la licitación. Tendremos una reunión hoy mismo para hablar sobre el proyecto y firmar el contrato. Por cierto, Tengo una petición personal. Les daré los detalles cuando nos veamos. Ferit se despide. Corta la llamada y Eda los felicita. Serkan le dice, Tú también eres parte de este proyecto. Selin entra a la oficina. Felicita a Serkan. Y él también le dice, Tú también eres parte de este proyecto. El capítulo acaba con Serkan y Engin. Están en la oficina de Engin y Serkan llama a Denise y le dice que le gustaría que venga hoy a la empresa. Denise dice que está bien. Engin le dice a Serkan, Mira el establecimiento. Cabremos todos. Es un local espacioso. Serkan dice, Me encanta la idea. Engin dice, Soy un genio. Eda y Denise no olvidarán esta noche. Para ellos será una pesadilla. Serkan dice, Eso es lo que quiero. Dime, En esa actividad, ¿Quién hará las preguntas? Engin dice, El local lo hará. Todos estaremos reunidos. Y ellos le harán a Eda y Denise las preguntas que preparamos para ellos. Serkan mira las preguntas y dice, Me das miedo, Engin. Engin dice, Si de verdad todo es una farsa, Entonces la verdad saldrá a la luz. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.